hacia esa modalidad por temor a, ah es que son mujeres, no se aguantan en balón, no muchachos así no es, Chaggy creo que ese comentario estaba fuera de contexto, voy a hacer una pequeña comilla porque usted y además de usted también Jackie Álvarez lo mencionó cuando la entrevisté y cuando la entrevistó otro compañero de deportes el cazador, ella dijo hay que aplaudirle a la liga porque la liga cobró, que le puedo decir yo a Jackie, Jackie no es para entrar en polémica ni nada por el estilo pero Marcela utilizó una frase ese día verdad también porque ya que se les está, ya que se está pidiendo igualdad verdad vamos entonces a medir las cosas parejas y Marcela el día que se jugó el partido allá en el Zapriza verdad no se cobró por una razón vamos a ver si se las puedo leer textualmente así como 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 ella quiso dárselas verdad como ella quiso dar ese mensaje y como yo quiero tal vez darles un mensaje y para que ustedes más o menos se entiendan el punto de vista del cual este también entiendo a Marcela verdad es como que usted vaya a una tienda compre un pantalón usted no va a comprar ese pantalón solo porque sea un pantalón usted se va a fijar en la calidad en la calidad que en que esté bien cocido que sea de una buena tela y que te vaya a durar bastante tiempo si no usted no lo compra usted simplemente le dice al dependiente no mira muchas gracias es que no siento que esta calidad no 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 me gusta la verdad no me gusta la calidad del producto al final se apostó para visibilizarlas primero era atraer al público para que ellas vieran el producto verdad y dijeran no no efectivamente y tal vez para el próximo partido si yo pueda venir a ver un partido de mujeres porque porque a como se ha estado criticando es que tal vez como se dice como dicen algunos hombres uno no va a ver el fútbol femenino por esos estigmas que hay de que no se aguantan una bola de que no pueden correr de que no aguantan los 45 o los 90 minutos ella apostó por eso primero por vender por medio de los ojos un producto entonces no le podemos no podemos menospreciar el trabajo que hizo Marcela ese día a pesar de que fue gratis y como muchos dijeron y criticaron gratis y apenas llegó 6.900 personas lo que se quería primero era ver un verdadero espectáculo o sea que el producto que yo estoy consumiendo sea del agrado de todos nosotros de igual manera lo está sufriendo el fútbol masculino no lo veamos por género quien te va a ir a ver y con todo el respeto que se merece la administración del Guadalupe la administración de la U la administración de Carmelita y todos aquellos equipos que tienen muy poca afición quien te va a ir a ver un partido Guadalupe Universidad nadie nadie porque el espectáculo no es bueno imagínense que hasta se le critica a los equipos grandes veámoslo en esta final que se está dando entre Herediano y la liga el único tema que ha salido a la luz es que se pierde el tiempo tirándose que atrás que ponen un bus que ponen una muralla que ponen lo que sea ponen a toda la familia toda la directiva ahí atrás para defender un marcador y no se juega al fútbol en la parte de hombres se ha criticado la calidad del espectáculo muchos aficionados estamos como cabizbajos porque uno paga un boleto para ir a ver a un montón de personas ir a perder el tiempo eso y ya entrando en materia en lo que es mujeres es lo que también se le reprocha a las mujeres ya que quieren que sean visibilizadas que ellas den un excelente espectáculo bendito sea Dios fui uno de los que estuve ahí y vi la calidad que tienen esas mujeres es más una calidad que tienen más que algunos hombres de hecho en las redes sociales si nos ponemos a revisar muchos estaban haciendo sus comparaciones y hasta pidiendo que jugaran en la final eso es digno de aplaudir eso es digno de celebrar porque efectivamente las mujeres están jugando posiblemente al nivel que está jugando un hombre felicitarlos quise ser abogado del diablo de ambas partes tanto de Marcela como de Jackie como de Chagui Sesta con argumentos muchachos con argumentos si vamos a dar un argumento por favor que no nos seguemos ante unos colores que tengamos nosotros puestos en esos momentos hablé no como aficionado al deportivo zaprisa sino hablé como aficionado al fútbol porque amo este fútbol y no vamos a entrar en que si la liga llenó porque era la liga y su gente y todas esas cosas no bendito sea Dios que cada uno de ustedes que me están escuchando en sus casas en sus autos, en la escuela, donde sea que estén fueron y disfrutaron de un hermoso espectáculo y de ahí pedirles disculpas a las cuatro cuadras que se quedaron sin poder ingresar hubiera sido bonito tal vez, verdad, no sé tampoco se tenía previsto eso si le preguntamos a Fernando Campo, a Ferlín Fuentes y a todo su equipo, a Mercedes Sosa que si ellos tenían pensado que llegara tanta gente ese día posiblemente cada uno de ellos les diga que no pero si hubiéramos llevado esa gente al nacional puede ser que tal vez una cuadra hubiera quedado afuera y tal vez hubiéramos visto un espectáculo de 35 mil personas un aplauso, de verdad, una vez más para la Unifood por regalarnos este espectáculo que nos dieron el día lunes felicitar a La Juela, que fue un digno campeón de ahí, entró la bola que tenía que entrar ese día porque si ponemos a analizarlos, cuántas bolas no pegaron en el poste del Deportivo Zapriza con jugadas exquisitas muchas personas todavía el día de hoy que estoy grabando este programa hablan acerca de ese partido que fue muy bonito no, ahí no se vio si era mujer o si era hombre se dijo hubo un buen espectáculo y eso es lo que buscamos nosotros los consumidores porque eso es lo que cada equipo está vendiéndonos y nosotros elegimos si queremos ir a verlo o no muchas gracias morados morados y público que me está escuchando y pedirle una disculpa estuve repitiendo Mercedes Sosa y es Mercedes Salas la representante de CODEA que ahora el próximo año va a ser la Liga Deportiva Alajuelense disculparme y producción me indicó que que tenía que corregir esa parte disculparme verdad es Mercedes Salas la representante de CODEA muchas gracias morados a los no morados verdad también por escuchar este programa de corazón morado verdad el acontecer morado para mí es un honor haberles llevado este programa el día de hoy me siento muy contento de poder estar ese día esa noche mágica en el Alejandro Moreira Soto y ver el espectáculo que dieron todos felicitar a las dos barras tanto a la ultra como a la 12 verdad que dio o que puso el carnaval ese día verdad a pesar de que casi 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 suspenden el partido por unos juegos pirotécnicos pero no pasó a más felicitar a la a la a la álbitra ese día a Rebeca Mora verdad por su excelente trabajo también como mencionamos al principio de este pequeño comentario que les estoy dando porque fue un partido en el cual como dije queremos verlo en la parte masculina no se perdió tiempo no hubieron muchas faltas casi por decirlo así por decirlo así fue un buen partido para la álbitra ese día felicitarla a ellas verdad porque ellas también son parte de este espectáculo y nos estamos escuchando en otro programa de acontecer morado pasen una feliz tarde y de antemano también desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo y muchas gracias por 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 escuchar nuestro programa saludos morados nos saludos morados saludos morados saludos morados saludos morados saludos morados saludos morados